Bien, gracias compañeros en estudios. Juan Carlos Rodríguez me acompaña, el ex presidente de la coalición patriótica y analista en cuanto al tema del precio de los carburantes. Y esta próxima semana, que próximo entrará, ¿cuál será el precio de los combustibles? ¿Será que los hondureños de nuevo debemos pagar más, se mantiene o una baja? Gusto saludarle. Sí, muy buen día. La verdad es que lo que hemos estado monitoreando nos hace ver que lo muy probable que tengamos para este próximo lunes, ya el último lunes del año, es que podamos tener una pequeña alza todavía. Tal vez en alguno de los carburantes tengamos una rebaja muy pequeña también. La movilización de los precios está dada porque en el mercado internacional se ha mantenido bastante estable. Lo que ha subido prácticamente lo ha vuelto a bajar en estos últimos días y eso ha generado que tengamos movimientos bastante leves, no tan fuertes como en otras ocasiones. Por lo tanto, creemos que el alza que pudiera darse este próximo lunes es sencillamente algo pequeño. Recordemos que en este momento, si bien es cierto, el barril del petróleo ha subido y ya pasó los 61 dólares el barril, pero ese precio todavía, ese impacto de precio alto no ha llegado todavía hasta nuestro país precisamente por el mecanismo de los 22 días promedio. Ahora, estamos concluyendo el 2019 y comparando el precio con el que cerramos este año en cuanto a los carburantes, ¿es justo lo que está pagando el hondureño por el galón de combustible? ¿O en nuestro país quienes deberían estar defendiéndonos en cuanto a este tema no están desarrollando el trabajo correcto? Bueno, mire, el decir si el precio es justo para nuestro país, si vemos toda la posibilidad de desarrollo en base a este precio de combustible, recordemos que los combustibles y la energía eléctrica son el bastión principal para el desarrollo, todo lo que es producción, todo lo que es movilización de productos y personas tiene que ver con estos precios altos. Entonces, tenemos que ver también la parte socioeconómica de nuestro país, una economía muy endeble, muy pobre. Recordemos que el mantenimiento de nuestra economía está basada en su mayoría por las remesas que recibimos, no por producción. Y esto de los precios altos nos quita competitividad como país. Entonces, tenemos que recordar que estos precios son altos principalmente porque los impuestos son altos, ¿verdad? Y si bien es cierto, en los últimos meses la devaluación de la moneda ha estado bastante controlada, de esa parte no nos quejamos, pero sí los precios están altos por los impuestos. Así que creeríamos que este 2020 deberíamos de buscar la forma de revisar esa fórmula, de revisar esos impuestos para ver que la realidad es que los impuestos que estamos pagando por combustible sean menores o que sean dirigidos a lo que realmente pueda dar el bienestar a nuestro país. Ahora, para concluir, usted habla de un leve aumento, ¿más o menos de cuántos centavos sería y en cuál de los carburantes? Bueno, lo que podríamos creer es que sería más o menos unos 10, 20 centavos por galón y muy directamente en las gasolinas, un promedio por ahí, de repente en el diésel pudiera subir un poquito más o en la gasolina súper bajar un poquito menos, pero va a ser bastante bajo, dependiendo. Recordemos que el que da el precio final es la dirección de, bueno, lo que era antes la CAP y que hoy es la Secretaría de Energía y ellos son los que dan la palabra final. Muchísimas gracias. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, también él es presidente de la coalición patriótica y analista en cuanto a este tema y bueno, ya usted lo ha escuchado, este próximo lunes tendremos un leve aumento en cuanto al precio de los combustibles en el país. Junto a mi compañero Luis Zelaya, lo que podemos informar, volvemos a Estudios Principales.